6 de la mañana con 52 minutos. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, YouTube, Instagram y todo para que usted esté bien informado. Se lo veníamos anunciando, vamos a hablar de cómo fue la gestión del 2021 para lo que es la ATT, cuáles han sido esos beneficios que obtuvo el ciudadano como tal, cuáles son las proyecciones que se vienen para este 2022. Para hablar de este tema, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado, porque está con nosotros el señor Néstor Ríos, director ejecutivo de la ATT. Director, señor Néstor, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo los saluda. ¿Cómo estás Edison? Un placer volver a verte y realmente un placer también saludar a todos los televidentes de ABIAYAL. Y como siempre es un gusto charlar con su persona y efectivamente agradecerle por estos minutitos. Ya estamos en el 2022, pero hay que hablar de cómo le fue a la ATT, cómo fue la gestión, cuáles fueron los resultados, los logros alcanzados en el 2021. Y claro, ¿cuáles van a ser las mejoras para este 2022 para los usuarios? Excelente, mira, es importante decirles a la sociedad que realmente el reto ha sido muy importante para alcanzar los objetivos del anterior año. Quiero partir informando a la sociedad de que uno de los principales problemas fue el tiempo. Nuestra gestión comienza a partir del 1 de abril, porque tuvimos tres meses a la ATT sin una dirección ejecutiva. Entonces, en realidad mi gestión fue de nueve meses. Ese fue el principal reto al cual tuvimos que darle una acelerada, un doble esfuerzo para poder recuperar el tiempo perdido y también recuperar lo que nos dejó en la época de la pandemia y del golpe. Efectivamente, yo informo más bien como un gran resultado que uno de los objetivos fundamentales del ATT es poder administrar el espectro y por tanto también recaudar el tema de los tasas y derechos de uso de frecuencia, lo que implica un recurso muy importante para el Estado para generar políticas de telecomunicaciones y otras políticas de beneficio de la sociedad. En ese marco, uno de los principales resultados es que nosotros hemos recaudado 784 millones de bolivianos del sector de telecomunicaciones. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que nuestra recaudación se ha incrementado de la proyección que teníamos de un 100%, hemos generado una recaudación de 106%, 6% mayor a lo que estaba planificado en una gestión, lo hemos hecho en nueve meses. Estoy seguro que este resultado es también de un control y una administración mucho más eficiente que nos ha permitido hacer esta recaudación. Ahora, con respecto al usuario, tenemos varios elementos que hemos tenido que trabajar. Tenemos que darnos cuenta que en la pandemia, uno de los elementos más delicados fue el tema del Internet. El tema del Internet tuvo ciertas limitaciones, pero primordialmente, para poder resolver de manera inmediata, se tuvo que pensar en dos conceptos, aseguridad y tarifas justas para el usuario. Dos elementos que tendríamos que haber tomado de manera inmediata, los cuales se han reflejado en dos medidas que ha tomado la ATT. La primera, que ha sido el tema de tarifas solidarias. Alcanzar con tarifas más asequibles a personas en situación de vulnerabilidad. Hemos adoptado el tema de tarifas solidarias, donde el costo del mega para personas vulnerables, como personas con discapacidad, menores con discapacidad, u otros, pueden optar por tener acceso a Internet a un costo del 0,008 centavos el mega. Es más o menos... Y con respecto a lo que estaba hablando, efectivamente, el año pasado, una de las falencias en el Internet se dio gracias a lo que fueron las clases virtuales, porque ahí se pudo descubrir estas falencias, estos errores que se tenían en el acceso al Internet y en los costos. Haciendo esta comparativa, ¿cuáles fueron las mejores? ¿Cuáles fueron las falencias que se cometieron? Porque, claro, bien lo mencionaba su persona. En nueve meses le tocó prácticamente hacer un cambio de imagen, una renovación para traer un servicio realmente adecuado para la población. Así es. Bien, fundamentalmente, el acceso a Internet tiene varias limitaciones, pero nosotros hemos atacado la principal. Era alcanzar un impacto directo a aquella sociedad que no podía contar con un precio asequible. Y este problema también se ha ido dando con toda la sociedad. Había cierto tipo de redondeos, cierto tipo de prácticas de los operadores que al final generaban, no tanto el tema de tarifas, sino de manera general en todas las tarifas, que los megas duren menos. A esto me voy, por ejemplo, con el tema del redondeo de megas. Nosotros adoptamos esta medida con el objetivo de que, así como en las líneas telefónicas, antes te redondeaban al minuto, luego se redondeó al segundo. Nosotros lo que hicimos en Internet fue, en Internet móvil, fue redondear ya no al monto que querían los operadores bajo políticas comerciales, sino redondearlo a la unidad más mínima que se acercaba al consumo real, que era un kilobyte, un KB, que es la unidad más mínima tecnológicamente medida. Entonces, esta medida, ¿cuál ha sido el impacto? Era como objetivo primordial en ese inicio de gestión, en esos nueve meses, lograr que los usuarios tengan un precio justo. Esta medida es una de las principales, de las iniciales, porque tenemos todo un despliegue de medidas para resolver el tema de fortalecer la regulación en el acceso a Internet. Obviamente, ya este año vamos a entrar con otras medidas también, ya para hacer un ajuste a la calidad del servicio de acceso a Internet más importantes, pero fundamentalmente, ese primer año teníamos que alcanzar que las tarifas puedan ser más justas y más accesibles. Entonces, tú me decías, ¿qué problemas hay en el tema de Internet? Hay bastantes problemas. Hay problemas en el tema de calidad, hay problemas en el tema de cobertura, hay problemas en el tema de universalización, que no son propias únicamente a la pandemia, si es un proceso de construcción. Eso sí, yo quiero dejar claro a nuestra sociedad de que durante nuestro gobierno, cuando nuestro presidente Evo Morales estaba, sí se han adoptado políticas importantes para fortalecer el tema de la universalización. Si no hubiera sido aquello, tal vez posiblemente en la época de la pandemia no hubiéramos contado ni siquiera con cobertura, pero sí se ha logrado construir un proceso que sí tiene limitaciones respecto a poder profundizarlo, así es la tecnología, nos exige y nos demanda un dinamismo en el sector, pero sí, obviamente necesitamos ya ir ajustando nuestra regulación. ¿Me decías? Le decía, si hacemos una proyección en el tema del Internet y en los avances, en una evaluación, una respuesta muy cortita, ¿de uno a cien cuánto se ha avanzado? No, obviamente se ha avanzado bastante durante la gestión de los, de nuestro presidente Evo Morales, se ha generado un avance importante, muy importante, no puedo darle, obviamente hay varios factores e indicadores que nos dan el acceso a Internet, pero yo estoy seguro que hemos tenido, a partir de la nacionalización de Intel, realmente una construcción de la democratización de las telecomunicaciones muy importante, ese es un factor definitivamente importante para hacerle recuerdo a la sociedad que antes en Intel, cuando la misma era privatizada, obviamente se encontraba totalmente limitada a una política comercial, pero Bolivia necesitaba alcanzar radio, internet y telefonía móvil a nivel nacional, antes no había eso, hoy por hoy tenemos una empresa de telefonía móvil que puede brindar un acceso y una cobertura a nivel nacional y también tenemos un mercado donde tenemos operadores que están invirtiendo en el país, entonces eso nos muestra que hay un estímulo importante del mercado y que estamos avanciando a la construcción de las telecomunicaciones en el país, obviamente. Y de que realmente se está avanzando, señor Ernesto, otro de los temas también que tenemos que abordar y que también es importante porque hablamos de la televisión, se hablaba del apagón analógico, este tema en que quedó porque claro, se hablaba de que si no estoy mal hasta el 2021 ya se tenía que cambiar y modernizar, ahora se ha ampliado este plazo, ¿en qué ha quedado? Así es, hemos ampliado el plazo, nosotros hemos participado en la construcción del decreto que amplía el plazo para el apagón analógico y es importante decir a la sociedad cuál ha sido el motivo fundamental, nuestra sociedad tiene que estar preparada para contar con receptores de televisión digital en todo el país para que podamos cortar la televisión analógica, entonces hemos hecho una evaluación a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda, se ha trabajado también en un análisis donde se ha podido observar que el grado de penetración de la televisión digital, o sea, desde que la gente compre receptores digitales, no estaba en una cifra podemos decir medianamente aplicada como para que podamos realizar esta acción, entonces ha sido una medida también para dar un tiempo adicional a los operadores para que puedan ajustar y adquirir la tecnología necesaria para brindar el servicio digital, pero también para implementar procesos de comunicación a nuestra sociedad para decirles señores, a tal fecha de aquí a dos años en el eje central vamos a realizar el apagón analógico, el encendido digital, por tanto los televisores analógicos ya no van a recibir la señal y eso es importante que la sociedad se prepare, entonces tenemos para estos dos años preparada toda una política de sensibilización, de educación hacia la sociedad, de información para que la sociedad sepa y se vaya preparando, aproveche de informar a la sociedad ya igual el mercado ya ha dejado de producir los televisores analógicos, tenemos que cuando nuestro televisor analógico se arruine, descartarlo y buscar un televisor digital, hoy por hoy el mercado tiene una gama de precios de este tipo de equipos que puede acceder a la sociedad, esa es una política importante porque la televisión digital es una política de calidad de servicio de uno de los principales medios de comunicación del país, entonces esto es fundamental también. Señor Ernesto, queremos agradecer estos minutitos y claro, hablar del avance importante que se viene para este 2021, ya por favor para finalizar y muy rápido, cuáles son las estimaciones ya para esta nueva gestión este 2022, cuáles van a ser de pronto los cambios, los trabajos que se van a realizar en cuanto a las telecomunicaciones? Claro que sí, miren, nosotros estamos ya introduciéndonos a generar más políticas para transparentar los precios en el sector, para hacerlos más asequibles, pero también ir de la mano en el análisis de la regulación, nuestra regulación en telecomunicaciones, ustedes saben, la tecnología tiene un dinamismo muy importante, nosotros ya estamos preveyendo hacer una actualización normativa regulatoria para que pueda generar un impacto positivo, necesitamos mejorar estándares de calidad, el internet se mide a través de calidad y esa calidad necesita de estándares claros para que puedan generar transparencia a la sociedad de que se está controlando esta calidad, necesitamos mejorar la normativa porque obviamente la normativa que tenemos actualmente ya no está alcanzando para regular cierto tipo de fenómenos que se están dando en las tecnologías, es importante también brindar seguridad en el tema de las telecomunicaciones y es un tema que también estamos trabajando, ya tenemos también el trabajo de poder hacer más ajustes para que la sociedad perciba en el manejo del internet lo que siempre ha ido reclamando, qué pasa con mis megas, por qué han desaparecido, es un elemento que parece tan sencillo pero tiene muchas causas, muchas de estas tal vez son por tal vez un desconocimiento pero otras también responden también a cierto tipo de metodologías de facturación, además tenemos que alcanzar para hablar de acceso universal tenemos que entrar a una política de poder alejar al ciudadano de esa brecha digital, hay una brecha digital importante del país que tenemos que trabajarla como ATT siempre en beneficio de la calidad del servicio y para que el usuario también conozca sus derechos son políticas que queremos traer este año este año tenemos retos muy altos para poder generar una mejor sensación de la calidad del servicio nosotros ya no queremos ir solo por implementar medidas técnicas sino para también medir la percepción del usuario final porque al fin y al cabo lo que va a percibir el usuario es lo que nos va a definir qué tipo de gestión califica la ATT entonces vamos a trabajar este año muy de cerca con lo que la sociedad nos está demandando es por eso que ya este año queremos nuevamente introducir a trabajar un diálogo constructivo con nuestra sociedad más profunda y también trabajar con los operadores de cerca para poder ir viendo definitivamente el impacto de la pandemia ha sido importante en el escenario económico pero hay que trabajar de manera así y así es hay que seguir trabajando queremos felicitarlo por estos nueve meses de gestión que ha estado a cargo justamente de la ATT y que bueno los beneficios se han estado viendo se ve que los usuarios todavía si bien tienen un poquitito de problemas pero se han visto las mejoras señor Ernesto le deseamos un excelente día y claro lo mejor en sus funciones muchísimas gracias muchas gracias un gran saludo a todos hasta luego ahí estaba con nosotros el señor Ernesto Ríos director ejecutivo de la ATT 7 de la mañana con 6 minutos hacemos una breve pausa ya regresamos